Bueno, vamos a ir con estas runas con panteón, ¿vale? Vamos a ir con nuestra estrategia ofensiva para hacer más daño de Haru vulnerable al enemigo. Triunfo, para curarnos al matar y ganar un poquito de oro, algo es algo. Velocidad de ataque, hace más daño a los objetivos débiles. Además, tiene un equipo un poco squishy, así que está bien. Golpe bajo, después de la W, pues daño verdadero. Y que no hará parte de armadura y resistencia mágica del enemigo. Cazadorín para darle a cable, para correr más, ¿vale? Súper importante, sobre todo con un panteón porque es puro movimiento. Y, pues nada, fuerza daño, daño y armadura. Son todas des, es lo bueno, son todas des. ¡Uh! ¡Lol, lol, 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 lol! Y la cago, y la cago, y la cago de nuevo, tío. Es el de la partida anterior, tío. Me cago en la puta. La cago. Me cago en la... Vale, creo que lo matamos. Un toque más. Ok, muerto. Uy, me dio a mí. Vale, ha hecho... Está bien, está bien. Tampoco podemos perder más farm. Hemos perdido bastante. Bueno, un assist. Al menos la puta es que la primera se han realizado. Bueno, en ellos, pero porque... Y se nos fue. Se fue hasta la cocina del enemigo, tú. Tengo lag. Ok. Putadote. Vale, no, es la vez que tiene lag. ¿Qué mierda? Ay, no he hecho el saludo en esta partida. Bueno, NP. Ya sabéis, la cul la cargáis. Le hacéis la lanza. Tal vez he pulsado... Oh, no, el gordito. Me quito el gordito, el cabrón. Bueno, NP. Con W, estuneas. Y un poco más. Luego la pasiva. Ya sabéis, son cinco acumulaciones. El máximo. Y en tercero la habilidad sale potenciada. Con W, pues... Terminas dando tres básicos de gratis. Con la Q lanzas un lanzazo de la hostia. Fin. Vale, la fallé. Puta madre. Y con la E, pues bueno, te protege bastante más. Eso. Dura más. Es que en una de estas me molaría meterme y darle con W. O sea, cuando salgo con panteón siempre darle a los minions básicos, ¿vale? No los que deis así supports. Pero más que nada por el tema de la pasiva. Estaría bien hacernos el bicharrillo. Plan, para aprovechar. Estaría bien. Puedo ir, ¿eh? No, se fue muy para atrás, tío. Y voy a dejar a Lucian solo. No creí que... Ah, claro, tiene lag. Vale, vale. No sé por qué se ha quedado ahí. El lag, imagino. Ah, qué mierda. Y creo que Nico no me vio. Le pingue y tal, pero creo que no se pispa. Vale, ya tengo la E para protegerme un poquito. Un saludo de Itwan. Es que, claro, se nota que Lucian tiene lag, ¿eh? Se nota bastante. Está ralentizado. Jajaja. Es que aparece soy cerro, Juan. Digo, si en mí da una kill... Bueno, ayudo a hacer la kill. Saldría bastante efectivo, pero... Hostia, Talon está aquí. What the fuck. Talon estaba por ahí. Mirito me da. Mirito me da. Ves, al final, tenía que haber puesto a full. Esto se iba a pusear solo. Es que estaría bien hacerse el bicho río. Vale, ya se lo he dicho, ¿no? No, tenía que haber hecho antes. Me cuesta tirar otro, no sé por qué. Ah, va a quedar aquí, no, buena idea. No, no voy a bachear. No me llega para las botas tampoco. Bueno, no sé qué le pasa a mi PC que se apaga. Sí, pues, mi internet se va a todo rato. Se apaga también mi internet, así que... No sé si va a ser apropiado. Yo creo que no es buena idea. Es que allí no... No sé qué está haciendo allí, tío. No... No, me quedé que estunear a Talon y salvar allí, pero no es el caso. Ah, qué asquito, tío. Qué asquito. Qué asco. Maldita calista. Nada, me piro. Talon va a venir. Y contra ese, ese aguanta. Aquí tiene un guard. Me va a intentar joder él. Y está trolleando así, yo creo que sí. Está trolleando un poco. Ahora hay que farme allí. Que farmea full y ya está. Que se dedique a farmear y ya está. Y a ver si así podemos... Hacer algo. Yo voy 0-0-2. Dentro que cabe. Mira, ya tengo gotitas. Ahora corro un huevo. A ver si tiene un guard por aquí. ¿Ves? Nah, tienen todo esto para ellos ya. Te imagino que me llevaron a robar el red y habría sido la polla esa. Vale, me salvé guay. Ese me gusta. Es que son tres, tú. Estás tú bien. No, Lucian, no. ¿Dónde va usted? Hola, gente. Qué manía con pelear, coño. Ahora sí. Pero porque le ha cagado Yasuo con el flash. Si no, no. Vale, nice. 0-0-3. Ok. 3 asista. No está quemado. A ver si aguanto ahí. Va, la puta E, tío. Es que es la hostia la E para aguantar. Lo habéis visto, ¿no? Es la hostia la E. Con la E. Ha cancelado todos los putos básicos de la golfilla esa. Con la R. Uf, qué guay, qué guay. Es la hostia, tío. La E de Panteón. Lo usé justo al final. Y mira, me reventó. Os aconsejo que con Panteón os pilléis la bota de movilidad, ¿vale? Y siempre que podáis pinks, ¿vale? Siempre que podáis un pink. Y dentro del oráculo, siempre. Me hago a full. A full. Yo creo que se la hace. Si no la caga, se la hace. Vale, bien, estuneado. Perfecto. Es easy ya. Free kill. De ahí prende y ya está. Free kill. Good job. Good job. Drake. El Drake está. Me gustaría ver si hay algo a morir por aquí o algo. La E ya sabéis que es para proteger, pero también en cuanto detonéis la E, meto una opción. Que se lo haga el que se lo haga él. Viene bien el bicho arriba más. ¿Por qué me alejó tanto? Prefiero que el Lucian se quede el oro, sinceramente. Es el único que puede llegar a carrilear la partida. Creo que lo matamos. Vale, las donaciones fue worth it. Ya no salvaré que le bajemos el daño y tal, sino porque ralentiza y que las que nos jode bastante. No tengo pena. Shit. Ayuda a pusear y me pilló. It's rough. Ah, bueno, volví de tiempo. Sí. Un besito. Bueno, vamos a pillarnos. A ver si me llega ya para el puñal. Estaría guay. Y a ver si tengo ya la ulti. Y me posiciono con una buena ulti. Sí, Morde también puede carrilear a partidas. Y lo bueno es que todo es una dex, tío. Es que es cagada suya. Cagada del equipo. Ah, qué pena que no tengo el W ahí el Morde, tío. Así no se habría curado un huevo. Vale, ¿por qué hago esto? Para que los minions no lleguen a torre, ¿vale? Así mi ADC no pierde, ¿eh? Vale, perfecto. No se esperaban que llegase ilusión ahí de la nada. Que se jodan. Pues eso, la R tiene todo el alcance que veis en el minimapa, ¿vale? Y lanzas en un sitio. Canaliza el pante y se lanza el cabrón. Toma, co. Mota la boca, niño. Cuidado aquí, cuidado. Vale. Vale, ahí no me stoneé. Aguay. Por decir, quiero dar cinco cargas. Vale, gordito para el nene. Vamos a romper el ward. Que se quede el oro, Lucian. Sinceramente. Como os dije antes. ¡Oh! ¡Qué hecho! ¡Qué hechísimo! ¡Qué hechísimo, loco! ¡Qué putísimo he hecho! ¡Madre, niña! Good job. Like de timo. ¡Hala! A va a quedar. Good job. Si no es desde Bolivia, ¿no? Si me saprecio en tiempo, unos seis meses. Yo dos meses. Esta sin hacer directos ni hostias. Así que... Eso es mucho. Vale. Vale. Una buena R por aquí puede rentar, ¿eh? Una buena R mía. Aún no llega, aún no llega, aún no llega. Va a llegar. Llegará en breves. Aún día, aún día, aún día. Aún día, aún día. Por aquí, por aquí. ¡Buah! Creí que se iba a intentar escapar. Creí que se iba a intentar escapar, tío. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Esa no se ha jopado! Sí, un poco cae ese, eso, creo. Un poquitín cae esa. ¡Guau! 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 ¡El escudo que esa hija de la gran puta! ¡Qué asco! Creí que la mataba con el boost de la W Aquila, ¿eh? Pero, claro, no caí en que tenía aún la R. ¡Puta escudita! Bueno, NP, NP. Al menos 5 asist, llevo. 2, 1, 5. No voy mal. Vale, nice. ¿Ves? Por eso mismo renta tanto dejarle a veces a la DC que se quede todas las putas placas. Pues ha terminado escalando vastísimo por el oro. Y entonces, pues no. Pues sale entre el oro oráculo, que no sé si tiene misión aquí. Voy a tirar esto. Buah, está fedadísimo, ¿no? Ese cabrón. Está muy fit el talón. ¿Cuánto va? 5-0, tío. Está... Está fuertecito el talón, ¿eh? Hostia. Joder. Ha salido... Justy. Con el coso ese que salta a monos, se te deja pago. ¿Qué al talón dices? Está fed, está fed el cabrón. Del talóncita. Está fedadilla. Vale, bueno, allí... Y ese flash. Que fail. No hay un puto comi. A ver si puedo hacer algo. Para ir que a lo mejor sigue. Nada, nada, nada. Ya nada. Voy para allá. A ver si puedo hacer algo aquí. Voy para allá, voy para allá. Go, 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 go. Fuck. Fuck. Nah, tío. Dejo de confiar en el Akin. Voy a jugar más. Voy a centrar más en jugar un poquito safe. Porque este está jodido. Si no, vamos a jugar safe, chavales. Vamos a pillaros un ping. Si no me lo podéis, pillaros un ping. No, 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 no. Tenen, 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 tenen. Que lleva del final corazón. Parece por ser y mi exer táctico. El D-Rickup, tío. Hay que romper ya, botón. Pues sale en todo el oráculo por aquí. Más o menos. Tengo que romper botón. Tengo que cargar las marcas, ya sabéis. Las cinco marcas de la pasiva. Ah, Talon está ahí. Hola, Talon. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compadre? Vale, mordia que va a matar. Así que lo más seguro es que vayan a por morder ahora. Pero bueno, tiene toda la vida. Así que, Talon, me preocupa. Toma, toma lanzazo. Vamos, hemos pensado lo mismo. Hemos pensado lo mismo, tío. No, quería, quería hacer W Flash. O sea, sé, estunearle y rápidamente tirarme el Flash hacia torre. Pero como está fedeado de una puta W, me han metido, pues eso. Me ha matado. Ah, qué putada, tío. Qué putada, tío. La pia, está en la penumbra. Joder, Nico, tío. Buah, ese tornadito. Se lo ha comido de gratis, loco. Tan, 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 tan. Bueno, eso se remonta, chicos. Ya sabéis que cuando tenemos las cinco cargas de la voluntad mortal de la pasiva, pues tenemos una habilidad potenciada. Intentar usarla siempre con la W, puede ser. Es casi la que más renta. Vale, Pike está por ahí. Joder, que toca pelotas todos aquí, tío. Madre mía. Muérete, coño. Es que no muere el cabrón. ¿Cómo aguanta, no? Qué puto. Buah, y viene el del parkour. Me cae en su puta madre. A la gilipollas, toma. Parkour. Buah. Buah, me matan, vale. Puta, esa mira. Le ha hecho focus a Pike. Yo creo que ahí tiene que haber le hecho focus a Talon, el Lucian. Puede ser que está fuerte. Ya no sé ver por él. Tiene que haber le hecho focus a Talon, yo creo. Está jodida, está muy jodida. No sé si pillarme el... Joder, ¿no escribe esto o qué? Cojones. No sé, me sale un lugar. What? No sé si pillarme la coraza al hombre muerto, tío. O la sombrera, o como coño. O sea, me... Pero es que, tío. La aguja la necesitamos, ¿no? Comía serpiente, sí. Para el escudo de Yasuo. Sí, o coño. Que llevan... Buah, hay dos, sí. Entonces, sí. Es buena idea, sí. La serpiente casi nunca me lo pillo, la verdad. Tipo ítem, tío. Que si no estás muy atento, se te olvida. No, 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 no. Creo que le he dado. Al menos morder tampoco va mal. Vale, nice. Doble kill. Good job. Nice. Me mola. Eh, varón. Muy buen varoncito me habría rentado. Bueno, es de nube, pero está bien. Bueno, tienen wards por aquí, por lo que veo. Good job. El jeep a su puta bola, tío. Tenemos que haber hecho el Drake. No sé, no sé qué estaba haciendo. Es que, tío, quiero este puto ítem, sí o sí, para los wards, tío. Es que viene muy bien, además, se están guardando bastante bien al equipo enemigo, así que lo necesito. Ojalá, el puto colmillo, tío. Ojalá, es que quiero quitar el ward. Ahora me pido la serpiente como siguiente item. Es que es ver a talón y cagarnos todos. No está fedado ni nada, joder. La hostia. Menos mal que he hecho flash, si no estaba muerto yo. No, ahí no os metáis, no os metáis. Ay, no, no era buena. Se va a meterse, pero bueno. ¿Por qué no me deja escribir? Vale, ahora sí. Joder. No sé, ¿por qué coño no me deja escribir, tío? No, voy a tirar entonces directamente a por la serpiente, ya, por si no. Es que tienen esta mierda, tío. Puto arco de escudo. Próximamente la pasiva y eso también. Y la mierda de estas ya, mira. No hay puto comien, no hay puto comien, no hay puto comien, no hay puto comien. Bueno, esto se ha ganado, yo creo. Esto se puede ganar. Vale, si rompemos esta rabia. Vale, perfecto. Nice. Me he hecho el boost entero. Tampoco quito mucho. Ya tiras la ulti ahí por tirar. El talo, no, lo saltará y se japará por el puto parkour de los cojones. Mátalo, mátalo. Uy, qué gozada, coño. Cómo la matará aquí a... Uy, le jodí la R. Sí, necesito lo de... Uff. A ver si puedo... Tampoco iba a hacer mucho. Vale, nice. Good job. Ok. No, 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 no. Quizás la R esa sobraba, pero es que... A ver si a lo mejor con la onda expansiva la R. Pero yo creo que era mejor de los básicos. Un saludo, cardenas. Vale, por fin tengo la serpiente. Vas a joderle ese escudo. Sí, ahora me voy a pillar esto. Ahora sí, ahora que yo le da la serpiente, ya sí. Le he jodido algo. En fin, que daño en campeón en el mismo. Luce cualquier escudo que obtenga un 50% durante 3 segundos. Lo cual es un puto huevazo. Le voy a joder ahora esto y esta mierda. Más alas a mirar le he parado la R. Justo a tirar la R y pum, W. A chuparla. Eldrick sale en breves. Así que hay que guardarlo. Uh, van a ir a por... A por Nico, yo creo. Voy para allá. Lo que tal en llegar. Ya está, el puto huevazo. Uy, qué gozada. Es que es matar a Talon y es como... Qué gozada, coña. Ahora sí, el Drake. Tenemos 3 Drakes con este. Creí que era el cuarto ya, qué pena. Barón, eh. Directamente. Yo diría Barón, ¿no? Tienen 2 menos y ahí estamos fuertes ahora. Voy a romper la fruta. Me voy a guardar la W por si entran o algo. Para obtener a alguien. Vale, ¿ves? Era worth it. Vale, Drake he hecho. Worth it de cojones. Good job. Venga, esta. Esta se remonta, chavales. Esta se remonta. Bueno, me llega para esto aún. Puto huevazo. Como tengo la R, voy a intentar pushar yo también. Y luego ya si eso tiene una R. Si necesitamos posicionamiento. Es que así tiro de esta línea. Con la tontería. Lo único que falta es alguien en top. Un poquito de presión y luego ya se hizo tos en una línea. No es mala idea. Joder, ¿en serio? Ha venido a por mí el cabrón. No sé para qué hago eso. Me ha pillado. No, creo que lo he matado allí. Vale, lo he matado, lo he matado, lo he matado. Al menos, oye, oye. Lo he matado, worth it. Bueno, worth it. A ver, he perdido el varón. Pero hemos matado a Talon, al menos. Quería farmearme eso. Y pirarme ahí. No, espera, a Talon. Vale, worth it. Nice. Nice. Creo que se lo hace. Creo que se lo hace. No, la R. Puta R esa mira, tío. Qué asco. Al menos tira top, Nico. Así que guay. Por eso ves, es lo bueno. Y al pushar yo bot. Mira cómo está. Nice. Con dos gorditos ahí. Se gana, confío, confío. Gracias por hacerme mini 20p. Que era inteligente, sorry. Me molaría esto, pero voy a tirar por... Joder. Esto, voy a tirar por esto. Sinceramente. Pam, 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 pam. Puto guard que ponen aquí siempre, coño. Cabrón. Vejo, lo bueno es que ahora como tengo los de la penumbra, rompo guards en cero coma. Somos la maza. Con un golpecito, a la mierda guarda. No sé por qué usar lente teniendo eso, pero bueno, igual. Voy, 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 voy. No, que no sé. Oh, qué buena esa. Vale, me alejo. Me alejo de ahí porque estoy muerto, si no. Vale, bueno, bueno. Salió relativamente bien. Bueno, he tirado la R por si acaso se iba hacia arriba. Oh, pues sí. ¿En serio? Mira, mira, me he jodido ahí. Ahora, la E. Y que se... Ahí está, ¿ves? Worth it. Por eso mismo, muchas veces, es mejor guardarse la E con Panteón. Porque la gente cree que te va a matar. Literalmente, tiras la E y bloqueas todo. Y GG. Partidaza, chicas. Pues nada, todo un placer. Espero que os haya rentado. Siento que al principio la llamo ha sido un poquito mal. Pero bueno, al final, se ha ganado. Jajaja. Gracias.